Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. ¡Suscríbete al canal! La diplomacia ha logrado establecer muros que van desde el bloqueo a los permisos de movilidad hasta las deportaciones. Ahora el endurecimiento de las políticas migratorias es la moneda de cambio para otros intereses del gobierno demócrata. Veamos. La ayuda de Ucrania a Israel a cambio de endurecer la política migratoria. Legisladores republicanos en Estados Unidos condicionan así la financiación a dos guerras en curso. Una propuesta que desde Human Rights Watch denuncian despedazaría el sistema de asilo del país que más solicitudes recibe por año. Un plan en el que México es ya un aliado vital. Quisiera instar al gobierno de México a hacer una declaración pública y clara, señalando que no aceptará ningún nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos, ya sea formal o informal, que aumente el número de expulsiones de solicitantes de asilo y migrantes no mexicanos a México, cierre las vías legales existentes para la migración, limite el acceso a la protección internacional, o establezca de facto un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos. Pero pese a los continuos llamados de organizaciones humanitarias, durante 2023, México reforzó sus medidas para controlar el tránsito de migrantes por su territorio y evitar la llegada a su frontera norte. Una de esas medidas se tradujo en deportaciones que ya comenzaron este 2024. Sí nos engañaron porque nos dijeron que supuestamente no veníamos deportados, sino que veníamos rescatados. Y ya después nos dijeron que no, que deportados, nos hicieron firmar un chingo de papeles y nada que ver con todo lo que nos habían dicho. Sí cambiaron después las cosas que nos habían dicho y ya después cambiaron todo. Un primer grupo de 132 migrantes fue devuelto a Guatemala, un país que muchos de ellos no consideraban seguro. Eso pensábamos nosotros que nos iban a dejar por allá, porque la otra vez quedamos cuando nos agarraron hace, eso fue como hace dos años. Pero ahora nos están deportando directamente hacia nuestro país, pero bueno, ahí sí que no podemos hacer nada. En 2023, un número récord de personas cruzó de sur a Centroamérica por la selva del Darién, rumbo a Estados Unidos. Y México es la antesala, pero los bloqueos siguen y todo indica que las devoluciones continuarán para evitar las llegadas. Un polémico pacto con un tercer país es el que aspira a aprobar el gobierno británico con Ruanda. La administración sigue firme con el propósito de enviar a los solicitantes de asilo al país africano, que considera seguro para ellos. La iniciativa ya pasó por la aprobación de la Cámara de los Comunes y ahora espera el visto bueno en los lores. El primer ministro Rishi Sunak sigue firme en su idea y ya dijo que ni los tribunales internacionales van a detener su plan. El primer ministro de Reino Unido está dispuesto a llegar hasta el final con su ley de expulsiones de demandantes de asilo a Ruanda. El conservador Rishi Sunak declaró que no lo frenará ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que suspendió el despegue del primer vuelo previsto para junio pasado. He sido muy claro en que no permitiré que un tribunal extranjero nos impida hacer despegar los vuelos y establecer este elemento disuasorio, porque creemos que con todas las revisiones que hemos hecho, estamos actuando de acuerdo con lo que se nos exige. Pero no son solo las instancias internacionales las que se han opuesto al plan migratorio, pilar de esta legislatura del gobierno británico. En noviembre, la Corte Suprema de Reino Unido declaró ilegal el proyecto porque consideró que los expulsados a Ruanda no tendrían garantías de no ser devueltos a sus países de origen. Ahora, el Ejecutivo ha reformado el texto para calificar al país africano como seguro. Sin embargo, la oposición a la ley también vino del ala más radical del Partido Conservador, así como de los laboristas. Exministros conservadores parlamentarios de ambos lados dicen que es una mala ley, no protegerá nuestras fronteras, no cumplirá con el derecho internacional, tiene un defecto fatal. Sunak consiguió que la ley fuera aprobada en la Cámara Baja, pero ahora debe ser tramitada en la Cámara Alta, la de los Lores, un órgano que no es electo y que no suele bloquear las iniciativas legislativas validadas por la Cámara de los Comunes. Pero en este caso, entre los propios Lores, varias voces señalan que, tal como está, el proyecto viola el derecho internacional y los derechos humanos. Además, según la prensa británica, el Ejecutivo tiene problemas para encontrar aerolíneas que ejecuten las expulsiones. Las deportaciones a países no seguros violan la Convención sobre el Estatuto de Refugiados. Estados Unidos ha deportado desde mayo pasado a 482 mil personas y la ley en Reino Unido permitiría las expulsiones antes de resolverse una petición de asilo. Y el dato de migración de la semana. 7.900 millones de dólares es la cifra que necesita la Organización Internacional para las Migraciones para financiar sus actividades en 2024, un monto con el que espera asistir a unas 140 millones de personas alrededor del mundo. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. ¡Sigan con más información en France 24 y France24.com!